Luz que nunca cansa, el román se vuelve a ser lugar Dime que ando luna, dime como podré olvidar Todas estas cosas de un fracaso, la presidencia, la leyes a mi hijo Quiero olvidar, el de la herida, el de la herida Quiero olvidar, porque cuando salí, perjudica todo Quiero olvidar, el de la herida, la noche y me siento solo Dime como hacer para olvidar que es tuyo Capaz de renunciar a vivir Dime como arrepentir contra mi voluntad Eso es demasiado fuerte para mí Eso es demasiado fuerte para mí Entre campilaciones, vida incomoda Vives dulce etapa, se suceden con mis lágrimas Dime cuando luna, dime como podré olvidar Todas estas cosas de un fracaso, la presidencia, la vida Dime cuando luna, dime como podré olvidar Todas estas cosas de un fracaso, la vida Dime cuando luna, dime como podré olvidar Que es tuyo, capaz de renunciar a vivir Que es tuyo, capaz de renunciar a vivir Esto es demasiado fuerte para mí Esto es demasiado fuerte para mí Upsia ¡No, no, 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 no!